La justicia federal, puntualmente el doctor Sebastián Casanelo, juez de la causa, hizo lugar al pedido de morigeración de la prisión preventiva que habíamos presentado como defensores de Sebastián Romero, que oportunamente habían rechazado la escarcelación, pero finalmente hicieron lugar al planteo de prisión domiciliaria. Con lo cual en estos días se va a hacer efectiva esa decisión y mientras continúa el proceso Sebastián Romero va a encontrarse detenido, pero ya no en una unidad penitenciaria o de la fuerza de seguridad como estaba ocurriendo hasta ahora, sino en un domicilio particular. Puntualmente, como defensores, además de cuestionar los motivos de la acusación y solicitar oportunamente el sobreseguimiento, habíamos planteado que la acusación que se le hacía a él se había caracturado de manera tal que se trataba de un delito escarcelable, o sea, la pena mínima del delito permitía que a un condenado pudiera estar en libertad por no tener antecedentes penales condenatorios y no tener otras causas abiertas. Con lo cual era absurdo y arbitrario que siendo inocente tengan que pasar el proceso detenido. Entonces en función de eso, finalmente, si bien por otros motivos, o por lo menos argumentando otros motivos, le dieron la prisión domiciliaria y Sebastián Romero va a continuar con la libertad restringida, pero ya no en una unidad de detención. Así que entendemos que esto es un importante triunfo, no solamente nuestro como defensa, sino de todo el reclamo popular por la libertad y el cese de persecución a Sebastián Romero. Es un primer paso, es importante, aunque no definitivo, y vamos a seguir peleando para obtener la escarcelación definitiva de él. Y finalmente, cuando seguramente, como todo lo indica, esto va a ser llevado a un juicio oral y público, podamos demostrar acabadamente que ha sido toda una farsa, que no hay ningún motivo para acusar penalmente a una persona como Sebastián Romero, que no cometió ningún delito, y esperemos que pronto logremos la absolución definitiva del compañero. Así que es un primer paso y habrá que seguir peleando. Gracias.